Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? ¿Qué te parece que la vicepresidenta del gobierno acuse a Vox de fomentar que los ciudadanos puedan tener armas? Bueno, lo que me parece cada vez más sorprendente es que hayamos considerado si nos haya querido vender a Nadia Calviño desde un principio como a la lista del gobierno. Si esta es la lista del gobierno, da miedo pensar cómo será la tonta. Entonces, bueno, es una absurdez aprovechar algo que no tiene nada que ver con la petición de Vox, que no se basaba en eso, con el partido y menos utilizarla en el Congreso de los Diputados. Hay veces que parece que Vox es el partido del gobierno y que el resto de los partidos son la oposición, la verdad, porque se hacen cosas ridículas. Y lo que parece un poco miserable, ¿no Javier? Es tratar de relacionarlos con esa matanza de Texas, como si el partido Vox tuviera la culpa de eso. Claro, y mucho más teniendo en cuenta que en estos momentos gobierna en Estados Unidos su admirado Biden, demócrata al que han estado apoyando en las elecciones presidenciales de 2020. En tal caso, si Vox ya se tiene que responsabilizar de algo que pase en Estados Unidos, pues apaga y vámonos. Otra cosa bien distinta es el motivo por el que Vox hacía esa petición en su momento, que era dada la inseguridad de muchos ciudadanos. ¿Crees que esta matanza de Texas finalmente sí supondrá que en Estados Unidos hagan algo con respecto a este controvertido asunto de la tenencia de armas? Bueno, pero si ya no es cuestión de llevar armas o no, ya es cuestión de a quién se le den las armas y el uso que se vaya a hacer de ellas. Si te das cuenta, Javier, en realidad armas podemos tener cualquiera en casa. Podemos tener cuchillos, el coche se puede convertir incluso en un arma en muchas ocasiones. La cuestión es a quién se le dé ese carnet para llevar armas y quién porte las armas. Se nos ha hablado de que es un joven de 18 años el autor de este asesinato y no se nos ha hablado de en qué condiciones mentales pudiera estar este joven. En fin, todo es cuestión de cómo se use cada cosa en cada momento. Yo creo que no. El pueblo americano siempre ha tenido armas en sus casas y bueno, es una costumbre, una forma de vida que ha existido siempre. Va a ser muy difícil que la clase política consiga quitarle las armas al pueblo. Bueno, aquí en España afortunadamente no sufrimos este tipo de ataques, pero en los últimos tiempos está creciendo la preocupación acerca de la violencia de las bandas juveniles. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece lo de siempre, si es reincidir sobre lo mismo. Aquí ya no es cuestión, porque hoy antes a la delegada del gobierno hablando de las medidas policiales que se puedan tomar. Si se pueden tomar toda clase de medidas policiales contra la delincuencia, pero si esos delincuentes, por diversos motivos, entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra, por una orden judicial, pues la solución no va a llegar nunca. La solución viene de la justicia, de que haya castigos ejemplarizantes que provoquen que ese tipo de delitos no se cometan. De hecho, tenemos el ejemplo del Salvador. El presidente Bukele hace pocas semanas decidió poner mano dura a las bandas de delincuentes que hay en aquel país y empezó a detener a cientos de ellos y esa es la única forma, creo yo, la mano dura y la mano dura judicial de acabar con este tipo de delitos. Efectivamente, pero cuando tenemos en el gobierno partidos que proponan la despenalización de los actos violentos en la calle y cosas por el estilo, pues difícilmente se pueden establecer esas normas de seguridad, ¿no? Evidentemente, y más cuando consideramos a una persona de 16 años apta para abortar, pero no la consideramos apta para cumplir con el castigo que merezca por algún delito cometido. Es la sin razón que hay en este gobierno, la sin razón que hay en este país y la sin razón que se ha impuesto en la justicia por parte de estos gobiernos progresistas que penalizan y despenalizan en función a unos intereses burdos y cuya finalidad desconocemos y no sabemos en qué sentido tiene, la verdad. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Ana, aquí empezamos por el tema de Vox, de relacionar a Vox con la matanza de Texas.